Bueno, muy buenos días, senadoras, senadores, diputados, congresistas y senadores de los distintos países que nos acompañan, cuerpo diplomático presente en la sala y participantes de este seminario. Muchísimas gracias por la oportunidad y la invitación a conversar sobre este trascendental tema en estos tiempos que vivimos en América Latina y en el mundo. Tenemos y se ha planteado acá ya cómo hay una clara percepción en América Latina de que no puede haber democracia sin Congreso. Sin embargo, también hay opiniones claras en el sentido de que son los parlamentos los que menos cumplen con las mismas leyes que se generan desde los parlamentos. Así tenemos que la confianza y el desempeño de los congresos en América Latina es baja, un 32 por ciento es el promedio latinoamericano, en el caso costarricense está un poquito más abajo, en un 30 por ciento. Y cuando vemos en el caso costarricense el desempeño del Congreso propiamente, en general las percepciones son entre regulares, la mayoría está entre regular con un 40 por ciento, sólo un 15 por ciento buena o muy buena, y malo o muy mala un 34 por ciento. Y cuando uno ve ese tipo de análisis en otros países, pues ve que hay situaciones similares. Entonces, tenemos una paradoja que es una sociedad que declara masivamente su apoyo a la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno, pero desdeña el desempeño de las instituciones que la constituyen. Tenemos así como los partidos políticos, que por lo general están más bajos que los congresos, los congresos y el gobierno, están en general en nuestros países y en el mundo en una crisis de legitimidad, y todo lo que es la democracia representativa como tal está en un profundo cuestionamiento a nivel mundial. Y definitivamente eso nos obliga a los parlamentos a repensarnos, a reinventarnos y a pensar otras formas de articulación con la sociedad civil, que hasta el momento claramente no se han podido gestar de forma oportuna. Cuando, pues claramente la probidad es garante del orden y el modelo de Estado que consagra nuestra constitución política, es garantía necesaria para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales, es necesaria, eso sí, pues la aplicación de sanciones oportunas, ya que no puede quedar la probidad manifestada como una mera declaración de buenos principios, y es necesario en la discusión parlamentaria en Costa Rica en particular, dar toda una discusión sobre lo que es el régimen de inmunidad e irresponsabilidad de los parlamentarios, en función de que no se convierta esa inmunidad en impunidad. Y eso es un debate que ha estado muy presente en los últimos años en el Congreso costarricense. Si no, claramente cuando no hay honestidad, rectitud, transparencia, la legitimidad va a ser la principal afectada. Tenemos, y voy a ir muy rápidamente por algunos casos de conflictos de intereses con presidentes de comisiones legislativas, con familiares vinculados al sector o de la industria que puede ser afectada por los proyectos de ley, tenemos terror político aplicado desde un exlegislador que hizo un memorándum del miedo para la aplicación o aprobación del TLC con Estados Unidos, tenemos nombramientos hechos desde diputados, a través de diputados y congresistas en el sector público, enriquecimiento indebido en un caso ya juzgado en los tribunales, y quiero resaltar acá el gran papel que han jugado los tribunales costarricenses en el juzgamiento de los casos más controversiales de corrupción política, pues involucraron en su momento incluso a expresidentes de la República, pero también se involucró a parlamentarios en ese caso y fueron casos juzgados y analizados. Y los casos concretos de faltas a la probidad han sido constantes y son parte de la deslegitimación que el Congreso ha venido sufriendo a nivel de la opinión pública. Ahí se citan algunos otros, en el caso del lobby, pues también sin duda se plantea el problema, bueno, dónde está la línea que divide el lobby del tráfico de influencias, cómo es necesaria su regulación y el problema que existe cuando no se logra identificar los grupos ni los intereses defendidos que impide que la ciudadanía sepa a ciencia cierta si los métodos que se han empleado son legítimos y si los intereses responden al interés público. Y eso pues también lo hemos visto también en el proceso de la aprobación del CAFTA, también lo hemos visto en el caso que citaba, donde incluso hubo un jefe de bancada oficialista que fue juzgado y sentenciado en este caso. Creemos en que la sana administración en el Parlamento, pues sin duda es un tema a trabajar y en ese sentido la despoletización de las decisiones administrativas, pues ha sido un eje central que hemos desarrollado mucho, tanto a nivel de reglamentos como a nivel de publicidad, de la información relevante que se genera a nivel parlamentario. Y eso pues va desde lo más atendido por la prensa, como pueden ser viajes, viáticos, uso de licores en el Parlamento, hasta temas más de fondo en el sentido de lo que es el proceso de toma de decisiones en los parlamentos y el proceso de elaboración de las leyes y el control político. Y logramos con algunas medidas administrativas en este directorio reducir en un 62 por ciento los gastos que todo el directorio utiliza con respecto a años anteriores. O sea, son medidas que tienen efectos muy concretos en los presupuestos que maneja el Parlamento. Claramente, pues en lo que es la tramitación de la ley, hay que desarrollar el principio de publicidad en todas sus etapas. Las comunicaciones legislativas también es uno de los ejes en los cuales nos hemos procurado centrar con la digitalización en televisión. Estamos gestando el proceso de un canal parlamentario permanente, donde no sea sólo la transmisión del plenario y de las comisiones, sino que también sea un poner en contexto cuál es la discusión, en qué marco se está dando el debate parlamentario y cómo entonces pueden los televidentes o la ciudadanía en general apropiarse del debate parlamentario. Se trata de politizar a la sociedad, de devolverle a la sociedad esa discusión sobre la política y sobre el quehacer parlamentario. Y eso evidentemente se tiene que trasladar a lo que es el portal legislativo, donde tiene que existir información oportuna y claramente, como decían los panelistas anteriores, de acceso efectivo por parte de la población. Y sin duda, pues las redes sociales, en la comunicación institucional y en la personal de los diputados y diputadas, es un tema que cada vez se tiene que trabajar con mucho mayor énfasis. Hay claramente en el Congreso costarricense tantos mecanismos formales instituidos en audiencias, en comisiones, en oficinas de iniciativa popular, en oficinas orientadas hacia ciertos grupos en particular de la población, pero también hay muchos mecanismos informales que estamos procurando institucionalizar algunos de ellos, como son ferias de participación ciudadana, las audiencias que se dan directamente con los sectores y la población, cómo se abordan las manifestaciones cuando se dan en las afueras del Congreso y qué interacción se genera del Parlamento con los manifestantes. Y ahí creo que sin duda hay mucho por desarrollar en todos los parlamentos. Hemos planteado una política de puertas abiertas, no sólo dentro del Parlamento, sino fuera del Parlamento en visitas a las comunidades y ese es un eje que estamos procurando desarrollar con mucha mayor intensidad. Y sin duda lo que más se plantean son retos. He planteado un panorama crítico de la situación que vivimos en el país y que realmente lo que nos deja ver son grandes retos por delante para abordar. Sin duda en la probidad hay cambios culturales por realizar, favoreciendo una cultura política y organizacional orientada hacia la honestidad en el quehacer público. La inmunidad tiene, como les decía, que delimitar el fuero y una ágil aplicación del desafuero. No tenemos una regulación del lobby en este momento y es un eje en el cual definitivamente debemos de trabajar con registros públicos, con controles cruzados con la administración pública, con sanciones efectivas. Y las sanciones en general en el marco del ejercicio parlamentario es todo un tema regular y es muy complejo por la regulación constitucional que tiene el proceso. Las comisiones legislativas y de investigación, en algunos casos en Costa Rica, recientemente en el 2011 investigando el financiamiento de un partido político en particular, pero en el 2003 también se dieron revisiones exhaustivas de todo lo que fue el financiamiento de campaña y más atrás también la influencia del narcotráfico en el proceso político. Lastimosamente ha costado traducir el proceso parlamentario de control político en medidas sustanciales y sin duda ahí hace falta un mayor involucramiento de la sociedad civil en los procesos de sana incidencia política, en la transparencia de estos temas de financiamiento a los partidos políticos. En transparencia creo que es necesario superar el sesgo impuesto por los medios de comunicación, donde normalmente es el conflicto parlamentario y temas orientados a viajes, gastos y licores, y es necesario poder avanzar hacia formas sustantivas de rendición de cuentas que estén mucho más asociadas al proceso legislativo, a las negociaciones que se están gestando, cómo se aplican y respetan los códigos de ética que se imponen los partidos políticos, avanzar hacia códigos de ética compartidos a nivel parlamentario. En la comunicación con la ciudadanía claramente hay una necesidad de hacer una adaptación del lenguaje y poder tener una comunicación mucho más con un lenguaje popular con las comunidades y la sociedad en general. Es necesario que las personas puedan seguir claramente el proceso de formación de las leyes. Entonces, creemos y hemos impulsado que el Parlamento pueda salir también del gran área metropolitana y estar en comunidades. Creo que el tema de cuáles son las tecnologías que se utilizan es importante y no deben de existir tecnologías privativas a nivel de los parlamentos, sino que estamos impulsando en Costa Rica el uso del software libre que permita también generar una interacción mucho más clara donde no sean las barreras tecnológicas un problema. El tema de la accesibilidad para personas con discapacidad sin duda es otro tema. El mismo diseño arquitectónico de los parlamentos. Hay barreras físicas, hay barreras actitudinales y son parte de los temas que hay que cambiar. Y había mencionado ya todo lo que es el debate sobre el proceso de la ley, donde creo fundamental superar la disyuntiva que muchas veces se genera entre eficiencia versus participación y publicidad. Y ahí yo creo que claramente hay un debate que dar también con los medios de comunicación, por lo menos en el caso costarricense, donde muchas veces se priva lo cuantitativo frente a la calidad de las normas, cuántas normas se están generando en el Parlamento y no cuál es el proceso y el debate que ha permitido llevar a normas de calidad. Finalmente, cuando se plantea, bueno, cómo entender un modelo, queremos llamarle en nuestro caso un modelo de puertas abiertas, donde hay nuevas relaciones, más transparentes, más accesibilidad y más regulación, negociaciones en mesas de vidrio con puertas abiertas, las luces prendidas sobre el proceso de negociación. La importancia de asumir como parlamentarios la función de representación, más allá de la simple investidura y de lo que eso puede significar formalmente, sino el desarrollo efectivo de esa representación. Creemos que los consejos consultivos de la sociedad civil pueden ser un instrumento a desarrollar a nivel parlamentario y en nuestro caso también estamos procurando fortalecer una oficina que existe de iniciativa popular en el Congreso. Y finalmente, la necesidad de reeditar acuerdos nacionales que sólo son posibles mediante estos procesos amplios de diálogo social que nos permitan superar esa crisis de la política y que nos permitan realmente politizar mucho más la sociedad, generar que el debate político trascienda de ese espacio tan lejano para la ciudadanía que se han convertido los parlamentos. Y en ese sentido, creemos que hemos ido dando algunos pasos, pero hay muchos más retos, como los señalados, por delante, por asumir y concretar. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.